Hola amigos y amigas fans de las suculentas, bienvenidos a este nuestro canal en el que hoy voy a compartir una desgracia en mi jardín, así que comencemos. Pues aquí amigos grabando un video para todos ustedes y con una mala noticia, vengo llegando aquí a esta su casa, a mi jardín y veo a mi Echeveria, no es Echeveria, perdón, mi Ives Fred. Rota. Vean nada más, esta parte de acá ya la levanté, ahorita la vamos a poner, realmente el peso la venció, la etiolación la hizo que se hiciera hacia un lado y vean, se hizo pues un quiebre, no hay mucho que hacer más que amputarla. Vean, vean. Por la forma que ya había tomado era debido a la búsqueda de sol y obviamente hizo que se venciera por el peso. Se desgajó bastante hasta acá, así que voy a tener que mutilar y sellar con azufre. Ahí está el corte. Vean, aquí es donde se rompió, va a ser un poco difícil el sembrarla debido a esta curvatura que tiene. Es una de las partes crestadas de esta graptoveria, es una graptoveria. Ya habíamos amputado otras partes porque es una planta que creció mucho. Desafortunadamente volvió a suceder, es más no tengo ni cómo colocarla. Y la parte mayor es esta, realmente se rompió desde acá, si logran ver. Voy a hacer, voy a hacer el corte, estaba totalmente echada hacia el frente, así que voy a cortar. Está enorme, veanla, wow, es una cresta entonces, realmente, vean acá está. Acá se fisuró, va a ser un reto el sembrarla, es una belleza de tamaño, está crestada, es más ni siquiera sé cómo colocarla. Voy a colocarla para que no se dañe. Casi, casi tendría yo que colgarla así. Voy a mostrarles la parte, aquí está. Es más, vean estas, vaya no puedo. La voy a colocar acá, amigos, ya me pasé ahí, a otro lado, la voy a descansar acá. Puede quebrarse, los pétalos de la parte de arriba obviamente se están maltratando. Es bastante preocupante lo que me pasó, sí pensé que fuera a suceder, no pensé que fuera a ser tan pronto. Lo que les quería yo mostrar es, aquí está la planta. De hecho estos ya están en riesgo, yo creo que los voy a cortar también, por el peso terminarán quebrándose. La quiero girar, pero pues me da hasta miedo esta parte, creo que no estoy enfocando. Quiero ver, quiero mostrarles, perdón. ¿Cómo fue el corte? Aquí está, vean. Sí, realmente, vean, aquí está. Tendré que cortar, pero la cuestión es que el tallo se abrió demasiado. Vean, se desgajó totalmente. En la mañana la chequé, le quité agua de lluvia, estaba mojada. Voy a hacer un corte. Voy a hacer un corte con la finalidad de poder sellarla con azufre. Vean, aquí está. Pues aquí la sellaré con azufre. Y definitivamente estas dos ramas que tiene, porque ya son ramas. Ya le había puesto una piedra de buen tamaño para que este tallo se recargara. Voy a cortar esta parte. No quiero mover ya mucho la planta porque... Por eso los estoy dejando un poco sin vista, amigos. Pero vean, aquí está un tallo, aquí está otro. Guau. Pues en fin. He perdido mi... Mi cresta. Se va a fragmentar totalmente. Realmente... Realmente sí estaba muy... muy comprometida. Vean. Realmente... se va a fragmentar en cuatro o cinco partes. Pues... Me interesa mucho rescatar estas partes de... De cresta. Aquí está. Porque la tengo en normal. Así como la ven acá, la tengo en otra maceta. Y lo interesante de esta... Pues será la parte... Crestada. Inclusive combinada, como logran verlo acá. No la quiero maltratar. Esta está normal. Esta parte... Y esta parte aquí viene... Totalmente crestada. Es una planta fácil de enraizar. Estoy quitando hojas. Porque para plantarla, pues... Eso haré. Aquí la cuestión va a ser la forma... De poderla... De poderla plantar. Pues bien, amigos... No todo a veces es viento en popa en nuestros jardines. Pero de estas experiencias aprende uno... Sobre nuestras plantas. Pues bien, los invito a suscribirse a mi canal. Activar las notificaciones... Para que juntos crezcamos en este bello mundo de las suculentas. Bye, bye.